tanto vídeo tanto vídeo y nunca te dije lo que es la astrología a vos te parece vamos a hablar qué es la astrología para que no queden más dudas así que bienvenidos mis amantes estelares con nueva campanita que vino gracias 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 por tanto bienvenidos a la tribu de gente que piensa por eso somos raros bienvenidos mis amantes estelares mi tribu de gente rara como nos gusta decir a nosotros la astrología es una ciencia es una ansia es un arte es nada es una charlatanería que es vamos por los no si la astrología es una charlatanería cómo pudo sobrevivir al menos los 10.000 años del ser humano en lo que es la historia oficial porque se mantiene porque vemos esa sincronía entre lo que es el mapa astral y los sucesos que inundan nuestra vida porque hay algo como me puedes decir bueno también lo religioso bueno hay cosas que por más que le quiera encontrar sentido y aunque no lo tengan no por eso se deben descartar miren yo siempre digo la matemática y los con ese matemáticas por favor evitemos ese error garrafal que circunda todas las redes es matemática es una con distintas perspectivas la aritmética con los números la algebra con las estructuras y los patrones listo no lo voy a aburrir con eso la astrología así como otras creencias no tienen una explicación así como la matemática tampoco madre es la ciencia exacta sos matemática claro pero toda la matemática se basa en cinco axiomas es lo que es axioma un enunciado no demostrable no se demuestran y sin embargo sostienen todo el edificio inmenso antiguo ancestral que digamos muestra como nuestro cerebro enebra las ideas como es nuestro idioma cerebral nuestra visión del universo dios es el número decían en la hermandad pitagórica heredada luego por la masonería entonces calificar algo porque no pueda demostrarse como que no es apto es remitir a negar gran parte de la existencia humana es un arte podemos decir que en algún modo sí porque depende mucho del intérprete pero la medicina también es un arte porque si bien hay un va de mecún hay manuales hay protocolos entonces la pericia del médico es el que el último eslabón que va a luchar con la enfermedad y el que decide si algo es o no es factible en el paciente y la medicina es una ciencia exacta ¿es una ciencia? sí tiene método científico la astrología es una gran base de datos de la humanidad donde recopila datos y a nivel estadístico probabilístico establece patrones pero no se queda ahí ¿qué es? yo creo que es un compendio de saberes es el mapa así como la matemática las ciencias nos ubican espacialmente que explican nuestro espacio la astrología es un mapa temporal y como mapa no determina indica describe y uno elige el camino la astrología describe lo que no puedo ver por eso esta afición de ciertas personas de ir a analizar su carta natal creyendo que el astrólogo tiene que pegar o acertar con su vida es tan banal y superficial además discúlpenme incoherente porque le pagás para ver si alguien la acierta a mí me parece un poco tonto discúlpenme ¿qué es lo que voy a ver? voy a ver una visión una perspectiva de mi persona que no había contemplado hasta ahora me muestra lo que no veo por lo tanto me tiene que desconcertar hay cosas que pude ya haber visto y te la van a describir genial entonces no es determinante no habla de destino no te dice lo que va a pasar es un mapa y como mapa hay una riqueza incalculable como así hay mapas políticos mapas tienen que ver con la descripción geográfica como mapas que remiten a determinadas características también la astrología hay muchas líneas astrológicas hay una línea astrológica que incluye la parte espiritual esotérica la astrología espiritual Alice Bailey una astrología evolutiva una astrología tradicional una astrología medieval o astrología horaria una astrología sideral una astrología kármica una astrología china una astrología maya digamos miramos el cielo y lo mapeamos de muchas maneras de hecho las 88 constelaciones oficiales es por tomar las oficiales pero yo mis talleres con los niños de taller de astronomía le digo dibujá la constelación que quieras entonces ¿qué es la astrología? a mí me gusta decir un mapa y como un mapa propone caminos y yo elijo el camino me gusta decir que resume lo científico y lo intuitivo porque explora en lugares de la psique del ser del alma del cuerpo que otras ciencias no se atreven la astrología es el ser humano más que la matemática la geometría y demás porque habla del tiempo y cuando hablo del tiempo hablo de la manera que mi cerebro ordena todos los hechos los ordena como pasado presente y futuro sí los hechos no son pasado presente o futuro en el universo es nuestra manera de ordenarlos según Garnier Malet los hechos que van a una velocidad menor a la luz son los que consideramos pasados los que estamos viviendo esto que me estás viendo ahora a mí van a la velocidad de la luz y es presente y los más rápidos son futuro todos son a la vez con distintas velocidades creo que es un manual del ser humano nos dice mucho de nuestro comportamiento comunitario colectivo como individual negarla porque no se circunscribe en su totalidad el método científico es desperdiciar un conocimiento absoluto magnífico las cartas astrales es decir los mapas de los astros que se pueden hacer la revolución solar la sinastría la carta natal es decir el mapa del momento que naciste una relocación son mapas que me ubican temporalmente en el ciclo en el cual estoy y eso es lo que debes buscar no que te digan que te va a pasar nunca entregues ese poder ni a la astrología ni al talo ni a una persona ni a una pareja nadie la carta natal no es predictiva es descriptiva la revolución solar puede ser los tránsitos y que es predecir cuáles son los ciclos que se van cumpliendo se van repitiendo en qué estadio te encuentran qué experiencia adquiriste qué podés esperar de ello pero no te condicionan el miedo es un factor de tu cobardía y de tu inexperiencia no de lo que te diga un astrólogo la astrología es una herramienta de autoconocimiento poderosa que nos enseña a mirar hacia arriba a entender el universo como parte de él y no como un observador alejado que me pasa me condiciona soy parte de ese universo la astrología es antropocéntrica otra falacia una pelotudez atómica cuando habla de ay es geocéntrica porque se creen que el sol gira la tierra no pelotudez atómica no nosotros vemos el impacto del mapa en la psique en la personalidad psique es el alma para los griegos entonces es antropocéntrica es decir antropo es el hombre donde está el hombre el día que nos mudemos a Marte con Elon Musk el que vaya será desde la vista desde Marte y así sucesivamente es antropocéntrica y los arquetipos es como estamos compuestos y qué mecanismo funciona entre ellos no condicionan yo los uso saber con qué herramientas ingredientes contás te van a decir qué comida podés preparar pero por más que tenga mucha harina no tengo que hacer pasta o pizza voy a inventar otra cosa no te condiciona creo que la astrología es la ciencia de esta nueva era es muy urano tiene que ver urano con el cielo el dios del cielo tiene que ver con la expansión tiene que ver con ver del vuelo de águila todos los sucesos a la vez la sincronía el mecanismo más allá de la percepción humana es entender nuestra conciencia más allá del evidente ¿astrología es magia? no la magia sos vos cuando conoces lo que podés hacer desde Ptolomeo en el siglo casi dos que hizo un compendio el alma gestro que es todo el compendio de los conocimientos hasta ese momento y los saberes de la astrología así como Euclides lo hizo de la matemática los grandes compiladores han pasado a la historia no necesitan ser ellos los que lo inventen hablaba de un espacio con esferas donde ubicaba en el centro a la tierra y había un problema con las órbitas de los planetas que no encajaban mucho en su modelo el problema de los planetas en astronomía que fue resuelto mucho después cuando se descubrió por Kepler que la órbita era una elipse y no esferas pero por ello inhabilitaron todo lo otro existieron abajo todo y ahí es donde se la cagaron se estudiaba en las universidades hasta 1666 que es degradada y el saber popular entendió lo que pudo la tomó para el churrete y hoy la estamos volviendo a hacer emerger con tantos otros divulgadores y bienvenido sea creo que va a abrir un nuevo espacio que no es ni una ciencia ni una revelación ni una intuición puramente es un compendio más allá del ser humano algo más en mi opinión personal si me lo permiten la herramienta más maravillosa es el cielo astrología el estudio de los astros el entendimiento de los astros mientras que astronomía a diferencia es la medición vacía de los mismos y todo debe referirse al mismísimo ser humano porque somos los creadores de este universo gracias por estar ahí me gustó hacer este video nos vemos espero que te hayas suscrito no duele no pica es gratis que más querés y mira la posibilidad de ver las cosas desde otra perspectiva que te estoy dando que no te pierdas herramientas de existencia para tu evolución te mando un besito uno a la bolsa y te espero en mis comunidades la comunidad de escuela de ovejas negras donde estudiamos bye bye no te pierdas